Más me voy a competir Más me voy a compartir Y en el visto a mi chambia suje Cafá ya me suje Me queda en Nigeria No es Europa En Marruecos no puedo animación Camerún favor de las Obote Biggie sin tete Amores para patria, obote En Juan con suelo, en el ángel Más a mí no me toques En Guzámenes me añúe te acudicado En el JV Oye, Mayenne, me equivocado En el glamour En tu folla Y en mi niña Por la voz Tú salió a volar Es que pone mal Demasiado Y voy allá Me encanta Demasiado Más que no 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 Demasiado, y voy allá voy, me encanta demasiado Más que más, no Yo me diera a vos, yo me diera a vos Me llamo como yo Yo me diera a vos, yo me diera a vos Me llamo como yo Me diera a vos, yo me diera a vos Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Dile a hogar de E víaza ma mine Quiere contra mí Que el día mu mami Quiere contra mí Má velos pa mí Quiere contra mí E diábol os vine Quiere contra mí 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 ¿Qué es contra mí? ¿Qué es contra mí? Ok, vamos a tomar otro shot